Y bueno raza, el día de hoy estamos aquí en otro segmento más de esto que se llama Barrio Show, llamado The Bar Show. Con nosotros está el señor Don Jonah. Buenas tardes gente, aquí en otro, en un video del Barrio Show. Y de este lado tenemos a Don Chino. Hola, buenas tardes. Muy bien, las reglas consisten que cada concursante tiene 15 segundos para hablar, si no sonará un... ...algo así. Y pues en cuanto suene ese sonido, pues habrá una pausa, entonces cada concursante no podrá hablar para que continúe el otro y viceversa. Y así duraremos como 4 minutos más o menos hasta que lleguemos a una conclusión de este Bar Show. El tema de hoy es Marvel vs. DC Universe, así que comenzamos. Y bueno, comencemos ahora por el lado de DC Comics a favor de Don Jonah. Pues qué podemos decir de DC Comics, ¿no? Es una gran empresa de cómics, tiene grandes personajes, entre ellos Batman, Superman, La Mujer Maravilla. O sea, cosas que marcaron nuestra infancia sin contar sus villanos, porque por cierto son muy buenos, eh. Muy, muy buenos. Para mi gusto, de calidad, DC Comics. Tiempo. Y entonces, vámonos ahora con Chino que está representando el lado de Marvel. Comencemos. Eh, bueno, ¿qué se puede decir? Marvel es una compañía muy buena de superhéroes. Y aquí mi compañero Jonah está hablando de que DC tiene una compañía muy buena de villanos, pero si hablamos de los superhéroes... Por ejemplo, Aquaman, es como la primera versión, no sé, antigua de Sirenoman. Tiempo. Pero Aquaman es el rey del mar, güey. Estamos hablando de que si ponemos a Capitán América, ¿qué tiene? Un escudo, su patriotismo y vivo a Estados Unidos. Eso no va. En cambio, Aquaman tiene todo el mar y tiene mejores como a Batman. Por ejemplo, Batman es muy buen luchador y tiene mejores de villanos. Joker. Nadie supera a Joker. Es un puto psicópata, sociópata, loco y está loco. Bueno, mira, si hablamos de Capitán América, se puede decir, güey, que el Capitán América fue el primer vengador, güey. Porque, según Marvel, según los estudios que yo investigué, fue como entre los 1960 cuando dio a luz este vengador. Y aparte tiene sus principios, no solamente peleaba porque hay mi patria y todo. Él siempre ha odiado a los abusadores, güey. O sea, tiene que... Tiempo. Batman tiene más principios. Por ejemplo, él no quiere ver un mundo donde los niños crean a su padre como él. Él tuvo una depresión más grande por eso. Tuvo un mejor indicio que Capitán América. Porque, güey, Capitán América no fue el primer vengador. Los vengadores se crearon mucho después. Capitán América fue el primer superhéroe de Marvel. En cambio, Batman, güey, fue uno de los mejores que ha creado y sigue por tiempo. Ok, Batman sufre demasiado, ¿no? Pero últimamente Batman está muy comercializado por las películas, los videojuegos, series, todo. Pero admito que Batman es muy bueno, pero no se compara con el sufrimiento que tuvo Peter Parker. Spider-Man, ¿sabes? Él desde pequeño, este, ha vivido con su tío Benny y la tía May, güey, prácticamente, por así decirlo. Tiempo. Pues mira, es diferente ver cómo matan a tus padres frente a tus ojos, güey. Al que te lo fatienes directamente, tengas que ir con tu tío y luego maten a tu tío. Eso es una reche mala suerte de araña pisada, güey, no mames. Aparte, si hablamos de otro mejor superhéroe de acá, supercabrón que ha sufrido, es este Superman, güey. Este es su planeta, sus padres. Fue un grado para acá. Tiempo. Güey, para empezar, mira, Superman es el superhéroe más típico y lógico que he conocido en mi vida, güey. Que voy a conocer para siempre. Para empezar, Clark, güey, este, fíjate, vive en Metrópolis. Si no sé pasar como un superhumano, poniéndose el lente, güey. Soy Clark, Len. Soy Superman. ¡Oh! No lo había notado. Tiempo. Ok, me quito los lentes, pero los pongo, soy otra persona. Pero, por ejemplo, con Thor, güey, Thor en su película nada más se dejaba el martillo, el traje de las gafas, y era una persona normal. Todos los trataban como una persona normal, nadie se ve que era Thor. En cambio, aquí Superman se puede fácilmente golpear a todos los de DC y a los de Marvel. Hay un cómic donde él se queda con todos los artilugios de los de Marvel, el martillo. Tiempo. Ok, güey, está bien, son dioses, ¿no? Pero fíjate, güey, aquí Marvel es más realista, güey, ¿sabes por qué? Tony Stark, o sea, Iron Man, es un humano, es un genio, filántropo, millonario, un monopólico, güey, por así decirlo. Él simplemente utilizó su genio, güey, para crear una armadura, güey, o sea, es más realista prácticamente, para defenderse de él y contra todo el terrorismo. ¡Tiempo! Volvemos a lo mismo con Batman. El tema de realistas, millonario, genio, filántropo, se creó su armadura en la película que va a ser el contra de Marvel vs. Superman. Y además, este Tony Stark quita la armadura y tiene el dinero. Pero este Batman quita la armadura y tiene el entrenamiento para hacer artes marciales y putearse gente. Eso es lo que tiene Batman en contra de este Iron Man, eso es lo que tiene mejor Batman. ¡Tiempo! Déjate de eso, güey, Wolverine, Wolverine es inmortal prácticamente. O sea, él le inyectaron a la manchen en todo su cuerpo, güey, su cráneo prácticamente. Es el, es considerado como el personaje más poderoso de Marvel, por así decirlo, más que Galactus todavía, Thanos, no sé, entre otros. Porque para empezar es inmortal, güey, aunque le cortes la cabeza va a morir. ¡Tiempo! Wolverine si muere, ¿sabes por qué? Porque Marvel lo mata. Marvel no tiene consideración en sus personajes, los mata para tener más películas, más mercadotecnia, más comercialidad. ¿Y si los mantiene a todos vivos? Aunque los maten en otras funciones, los mantiene vivos. Ay, yo creo que una vez lo mataron, pero sigue vivo y vigente en los cómics. Ahí sigue, no matan a los personajes. ¡Tiempo! Mira aquí, mira, güey, aquí esto tiene una explicación, ¿sabes por qué, güey? Porque para empezar, el universo Marvel, aparte de que es muy grande, güey, son diferentes universos, güey. Pues si no lo sabías, por ejemplo, el universo 696, que es el que todo mundo lee, es donde estás hablando de Wolverine muere, güey. Pero no sé si has escuchado de Marvel Zombies, güey. O de Marvel, eh, Marvel... ¡Tiempo! En 2099. No te quedan claro, lo mataron en todas las empresas porque quieren quedarse con todo X-Men para un futuro, le quitaron a Fox eso. Le van a quitar también a los Petrofantásticos porque ya los mataron. Mataron a sus más grandes potencias para quedarse con ellos, ¿y para qué? Para hacer las películas. Eran los cómics más vendidos y solo lo matan por mercadotecnia, dinero y por tenerlo en el puto cine. Dizzy no hace eso, Dizzy se los queda. ¡Tiempo! Mira, güey, para empezar, estás lanzando Midas sin regresarte las manos, güey. Para empezar, Dizzy está igual, güey. Estás sacando varias series, güey. Por ejemplo, Arrow, Gotan, este... Entre otras, güey, Smallby. Y por así decirlo, también estás sacando películas, todo por consumir dinero, ¿sabes? Por comercio. Así de que tiene en el futuro tener su Liga de la Justicia y su C-Squad. ¡Tiempo! Marvel es exactamente lo mismo. ¿No tienen la serie de Daredevil? También tienen las películas que poco a poco se van juntando. Es lo que está haciendo Dizzy con sus T-Series y sus películas juntarlas en un punto para hacer algo grande, como ellos con Avengers. Pero cambiamos de tema. ¿Qué tal con sus villanos? ¿Qué me tienes que combatir contra el Joker? ¿Acaso Marvel tiene algo tan psicópata y tan bueno como el Joker? Yo no he visto nada igual. ¡Tiempo! Bueno, pues mira, está bien Joker, tienes razón, ¿no? ¿Qué? Es muy bueno. Pero en comparación con los villanos del universo Marvel, tenemos a Carnage, por así decirlo. ¿Por qué Carnage? Porque es un villano muy psicótico, sangriento, que aparte se alimenta de la destrucción. Es una persona que solo quiere ver el mundo. Disculpame que te esté haciendo plagio. ¡Tiempo! Pero el Joker es mucho mejor, ¿y sabes por qué? Porque Joker es más inteligente, tiene una forma más intelectual y más realista de hacer las cosas. Tú dijiste que hace rato Marvel era más realista, pero no. Y si tiene una historia más oscura, más real. Carnage no es realista, es una contraparte alienígena. En cambio aquí tenemos un criminal loco, psicópata, inteligente, que hace todo llamado Joker. ¡Tiempo! Bueno, al final de cuentas lo mejor que se puede ofrecer entre esta competencia es el producto que le podemos apreciar al público, ¿no? Porque entre más grande es la competencia, más podemos dar a entender el producto a la gente y más se puede expandir por así decirlo. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Finisher! ¡Tiempo! Y bueno raza, ahora les vamos a decir quién es, quién es el ganador de esta contienda que sin duda fue un debate muy interesante acerca de dos de las mejores empresas de superhéroes. Y pues para mí, creo que todos lo notamos desde el principio. ¡Muchas gracias! El ganador es... El ganador es... El ganador es... El ganador es... ¡Don Jonah! DC Comics wins. Fall's victory. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y bueno raza, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido un rato. Y pues los esperamos para la próxima semana. ¿Me quieren agregar para terminar? Chino, don Antito, primero te dejo. Yo pienso que fue hermosa esta experiencia. Fue hermoso que me humillaran en la red, gracias. Y yo quiero decir que Chino es un perdedor y que sigo argumentando y que me voy a... Le voy a chingar a todos los que se pongan frente a mí. ¡Feliz de la historia! Y esto fue el primer episodio de Deba Show. Así que nos vemos. ¡Cuídense mucho! ¡Bye!